¿Qué pasa si el gobierno no acepta esta condición de adelanto de elecciones? La ciudadanía se pregunta eso realmente, por eso estamos consultándole a ustedes. Ahí se queda, la negociación tiene punto o línea roja, libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones. Si no hay eso, no hay posibilidad de otra negociación. Gracias. 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 Gracias.